Ante un posible escenario de epidemia de coronavirus, la falta de infraestructura y equipos hospitalarios adecuados podrían afectar seriamente la calidad de la atención en los hospitales públicos cuando vean rebasada su capacidad ante la gran demanda debido a que la enfermedad es altamente transmisible, advirtió la unidad médica nicaragüense. Entonces uno se pregunta, en los casos más graves por la infección de coronavirus que necesitan hospitalizarse, ¿a dónde se van a ir a meter esos pacientes? Pero en los casos más graves hay infecciones que son oportunistas, que llevan a la consecuencia de la muerte, que es neumonía grave, incertidumbre, muchos de esos pacientes necesitan estar en unidad de cuidado intensivo con ventilador mecánico y el problema es que las unidades de cuidado intensivo en Nicaragua son pocas y tienen muy pocas camas y sobre todo tienen pocos ventiladores mecánicos. Cuando hay una enfermedad que tiene niveles ya determinados por la OMS de pandemia, acá en este país deberían de estarse tomando todas las requerimientos, deberían de estarse tomando todas las acciones necesarias para que el impacto sea el menor posible, para que el impacto letal sea el menor posible. A pesar de la alerta sanitaria mundial por esta enfermedad, que ya ha cobrado la vida de más de 3.000 personas y ha afectado a cerca de 80.000 en varios países, este gremio independiente de médicos y organizaciones de derechos humanos lamentan que a estas alturas el gobierno carezca de un plan de contingencia para atender una posible epidemia de coronavirus y no muestra interés en tenerlo. El problema de la transmisibilidad del coronavirus es que una persona puede infectar prácticamente en un promedio de hasta cinco personas más y en una población que tiene gente muy susceptible y con problemas inmunológicos como es la población nicaragüense, esto puede dar consecuencias muy graves para la población. Una de las mayores preocupaciones es el déficit de médicos que actualmente tiene el sistema tras el despido de más de 400 profesionales de la salud por razones políticas el año pasado y que en su mayoría son especialistas que tienen más años de experiencia. El Ministerio de Salud decidió en general a la población médica y paramédica que tienen más años de experiencia. Por ejemplo, en León ahí decidieron a la única neumóloga pediatra que existía para todo el occidente del país. También decidieron al único intensivista pediatra que existía para esa misma población y al único intensivista también que había para niños. Entonces, ¿qué significa esto? Que la capacidad del personal médico está diezmada. Está debilitado el sistema de salud pública y esto también conlleva de que habrá también deficiencia o debilidad en la atención ante la llegada de este letal virus. Entonces, eso nos dice cómo estamos en cuanto a la prevención, en cuanto a la atención y de que el Estado no ha sido responsable, digamos, para preservar y para prevenir situaciones de salud en nuestro país. La semana pasada, el Ministerio de Salud informó que no restringirá el ingreso a Nicaragua de extranjeros procedentes de países que ya han reportado casos de coronavirus ni establecerá cuarentenas. Gualquiria Chavarría, Voz TV.